de la farmacéutica Pfizer Una buena noticia que tiene que ver con el COVID la autoridad regulatoria de Estados Unidos aprobó la FDA, aprobó la píldora Paxlovit de la farmacéutica Pfizer para el uso de emergencia en pacientes de alto riesgo mayores de 12 años. De acuerdo con Pfizer, este medicamento redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% en los primeros tres días de síntomas. Pfizer adelantó que tienen un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para suministrar 10 millones de tratamientos.